El gobernador nos ha marcado dos ejes fundamentales para esta gestión. Uno básicamente es hacer foco en la fiscalización y el control del cumplimiento de todos los contratos de prórroga suscriptos y de todos los otros contratos que tengamos vigentes en la provincia, que básicamente son los permisos exploratorios que vienen de gestiones anteriores. Entonces tenemos que hacer un fuerte control del cumplimiento de todos los compromisos tanto en materia ambiental como principalmente de las inversiones también. En este caso se está trabajando. Sí, ya se viene trabajando con todo, pero los contratos de prórroga que se aprobaron el 30 de diciembre tenemos que hacer especial hincapié porque tenemos compromisos concretos de inversiones que fueron lo esencial para conceder las prórrogas y bueno, tenemos que hacer ese seguimiento. Y ahí también tenemos como muy importante el control del compra de Río Negrino que da la posibilidad de otorgar el 80% de mano de obra y empresas, darle preferencia para la contratación local. Eso es muy importante. Y el otro eje saliente que tenemos para este año es un desafío desde la Secretaría de convocar a licitación pública de otras áreas hidrocarburíferas, ya sea para permisos exploratorios o también de aquellas concesiones de explotación que no obtengan la prórroga este año. Bueno, en cuanto a las nuevas áreas que se van a explorar, ¿cuántas son? ¿Se va a realizar la licitación este año? Sí, la idea es este año hacer la convocatoria pública a licitación. Estamos armando en este momento lo que se llama los Data Room, que es toda la información técnica de cada una de las áreas para poner en conocimiento los oferentes y esperamos en un par de meses poder hacer una convocatoria. Estamos hablando de que tenemos en carpeta más de 10 áreas exploratorias que hoy al no estar en actividad, ya el solo hecho de licitarlas y tener interesados sería ponerlas en valor y bueno, la exploración precisamente es lo que va a determinar el potencial y el potencial productivo que pueda tener cada una de estas áreas. ¿En este momento estas áreas en algún momento fueron exploradas o se trabaja de cero? Algunas áreas sí fueron exploradas, algunas tuvieron su ronda licitatoria allá por el 2006-2007, no tuvieron los resultados esperados, algunas por falta de inversiones, otras porque las empresas no les convencieron los resultados y otras áreas las estamos incorporando ahora, en esta nueva etapa vamos a incorporar áreas que están vírgenes de actividad exploratoria y bueno, también es un desafío importante ver qué interesados podemos encontrar.